Sour Bitch Ay que rico sabe Delicioso lo que traje Dale pa, dale pa Cazando los florro boca Se me salió el hilo de salvaje Babogum, 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 babogum Ay que rico sabe mi babogum Todo el mundo quiere de mi babogum Porque tengo talento con mi babogum Babogum, 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 babogum Ay que rico sabe mi babogum Todo el mundo quiere de mi babogum Porque tengo talento con el babogum Babogum, babogum Los tengo corriendo como Forrest Gump Yo soy la corriente, soy la presión Ahora te toquen con lelepones Bailando se van las horas El tiempo no perdona Nuestro momento es ahora El momento es ahora Bailando se van las horas El tiempo no perdona Nuestro momento es ahora El momento es ahora Dale pa' acá, vente que hoy se sale No me compares, no somos iguales Ponme reggaeton que me voy pa'l party Dile y ande sube, no le bajes Tú tienes masticable ese babogum Babogum, 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 babogum Yo quiero un pedazo de tu babogum, 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 babogum ¿Qué talento tienes con el babogum, 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 babogum? Oloroso y jugosito el babogum, 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 babogum Si lo baila, ella lo baila, si lo baila, él lo baila, ella lo baila, como lo baila, como lo baila, como lo baila. Así lo mueve, lo mueve, lo mueve, así lo mueve, lo mueve, lo mueve, así lo mueve, lo mueve, lo mueve, lo mueve. Bobo Bobo Elgum 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 Bob